¡Hola! Soy María Toledo y soy organillera. Y hoy, en el Día del Patrimonio Cultural en Casa 2020, quiero contarles y mostrarles un poquito de mi oficio y de mi tradición familiar. Mi historia comienza con Don Luis Toledo Salvatierra. Él era un organillero que ejerció el oficio por más de 30 años, junto a mi madre y mis hermanos. Crecí rodeada de este noble oficio. Pero si bien, en la actualidad, tengo 37 años y llevo aproximadamente 22 años ejerciendo este oficio de organillera. Pero mis primeros pasos no fueron propiamente tal como organillera, ya que fueron como chinchinera. Así es, mis primeros pasos en el rubro fueron como chinchinera, ya que a la edad de 4 años fui motivada e incentivada por mi hermano mayor, Patricio Toledo. Él fue un gran exponente del chinchin y fue creador de la chinchicumbia, fabricador de estos nobles instrumentos. Él me motivó a esa corta edad a integrarme como chinchinera al grupo Organilleros y Chinchineros Toledo. Mi madre, Patricia Riquelme, fue la encargada de nuestras vestimentas. A mí, como era mujer, me adaptó mis pequeños vestidos, con adornos, con unos vuelitos, para verme un poquito más mononitas. Entonces, mi padre y mi hermano me fabricaron mi pequeño chinchin en esos años. Y así pude estar lista para poder integrarme al grupo. Y así poder recorrer las calles, plazas de nuestro país, entregando un poquito de alegría, de música a las personas que nos podían ver. Pero en esos años no era una época muy fácil. Todo lo contrario, fueron épocas demasiado difíciles. Por eso, el oficio estuvo a punto de extinguirse. Bueno, en esa época fueron tiempos difíciles. Tiempos muy difíciles, yo creo que para la mayoría de los cultores de mi edad, fueron épocas que muchos tuvimos que dejar nuestro estudio por acompañar a nuestros padres a traer sustento a diario, ya que este oficio era mal mirado en esa época. No es como hoy, que hoy, en la actualidad, en el año 2013, fuimos nombrados tesoros humanos vivos. En el año 2001, fuimos nombrados parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Pero para llegar a esto, a estos reconocimientos, hubo un camino muy duro, muy difícil. Muchas infancias que se tuvieron que olvidar de muchos cultores. Pero bueno, así fui creciendo. A los 11 años, ya dejó de interesarme el chinchín, ya no quería ser más chinchinera, porque yo ya fui creciendo, entré a la adolescencia. Pero sin embargo, no podía dejar de trabajar. Así que mi padre me dijo ya, no quieres ser chinchinera, nos tienes que acompañar a vender nuestro remolino, nuestro juguetito. Ya le dije yo. Entonces, empecé a adoptar este otro oficio, hacer remolinera. Y entonces, mientras mi papá tocaba el organillo, con sus melodías, por las calles, mi hermano tocaba el chinchín danzando, yo ayudaba a vender los remolinos, las chicharritas, las arañitas de greda que fabricábamos nosotros mismos. Yo las ofrecía a casa por casa, o a la gente que salía a ver el show. Así que así fui creciendo. Y mientras pasaba la temporada que yo vendía junto a mi padre, recorría las calles del país, me fue llamando la atención este instrumento, que yo lo encontraba más fácil que este otro. Entonces, yo le preguntaba como niña curiosa a mi papá de qué se trataba, cómo funcionaba, cuántas melodías tenía, y ahí mi papá me fue enseñando. ¿Ya? Y ya cuando cumplí 15 años, conocí a mi esposo, a Guillermo Saavedra, el cual es un chinchinero de 39 años, y lleva tocando el chinchín 32 años. Entonces, gracias a este noble oficio, también conocí a mi esposo, los cuales decidimos seguir haciendo lo que sabíamos hacer, yo como organillera remolinera, y él como chinchinero. Y así formamos nuestra familia, ya después en el año 2000 llega a nuestro hogar, nuestro hijo mayor, Yair Saavedra, que en la actualidad tiene 20 años, un gran exponente, es chinchinero baterista, mi hijo. También se integra, hace tres años, mi hijo Simón Saavedra, de cinco añitos, también es chinchinero. Y hace tan solo un año, se integra a mi hija de nueve años, María Jesús Saavedra, también como chinchinera. Así que juntos formamos el grupo chinchinero Saavedra, que en la actualidad recorremos varias ciudades de Chile, las vendimias, fiestas rurales, colegios, jardines, mostrando este oficio que está más vivo que nunca, que hay muchas familias que se dedican a este oficio y tratan de mantenerlo, ya que este es nuestro sustento diario, es nuestro trabajo, es lo que sabemos hacer y lo hacemos de corazón. Ahora quiero mostrarles un poquito de mi organillo, con el cual yo recorro las calles de acá de Santiago, buscando mi sustento diario. Este organillo tiene ocho melodías, entre balses, foctros y cuecas. Pasos dobles. Este organillo es un organillo fabricado acá en Chile, es un organillo artesanal fabricado por el maestro Manuel Lizana. Este modelo es un trecepito, y es un organillo que está compuesto por un fuelle que aspira y bota aire. Acá adentro, como puedes ver, tiene un cilindro con el cual yo giro la manilla y va rodando. Y al rodar, se va levantando, yo bajo aquí el puente, y se va tocando la melodía. Ahí va tocando la melodía, ya, como se puede apreciar ahí, es un instrumento totalmente a vaso de aire. Ya, acá al costado, tengo el... Acá al costado, yo puedo cambiar las melodías. Cada rayita de esas son ocho temas diferentes. Y aquí, con esto yo bajo, y acciono el teclado, para que pueda quedar enganchado en las notas del cilindro de madera. Hola, mi nombre es Guillermo Saavedra, soy cultor, de este instrumento que se llama Chin Chin, ¿ya? Y fabricante de este mismo instrumento que lo fabrica cada cultor en realidad. Miren, este es un instrumento que tiene, que se, que se toca con dos baquetas, acá uno se llama maceta, que es profundo, y este otro se llama redoble. Para mí es de la batería chilena, ¿ya? Y acá va el tirapiés, que se llama, y sacione el tallo, ¿ya? Ahora les voy a mostrar, ¿Hola Américo? A mi lorito Américo. Hola, dígale, hola. Hola Américo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, estamos celebrando el día del patrimonio cultural en casa. Otra. ¿Otra? Otra. Otra. ¿Tocamos otra música? Otra. Otra. Vamos a tocar otra música, ¿ya? Otra. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!